Hola amigos, vengo con un vídeo cortito, pero de gran utilidad para repasar conceptos. Y el vídeo trata del nombre que reciben los 7 chakras en español. Repasamos, esto podría ser una continuación de otro vídeo más que hay, que se titula los chakras 0.0 me parece, y es por ir repasando conceptos. Resulta de que los chakras en sáncrito es el muladhara o muladhara, es badishtanath, segundo, manipura, anaatath, vishudha, aynath, sahashara. ¿Vale? Y en español, pues sería el chakra raíz, el del sacro. Aquí tengo yo cierta controversia porque lo dan como el plexo solar, pero yo siempre lo he tenido en el ombligo. El plexo solar no estaría exactamente en el ombligo, sino estaría en la boca del estómago. ¿De acuerdo? Pero muchas veces los chakras, además de tener un punto localizado, tienen también una zona localizada. Pero vamos a hablar hoy de los puntos también, ¿no? Bueno, está el corazón, sería el cuarto chakra, el quinto, la garganta, el sexto, el tercer ojo, y el séptimo, el chakra corona. Pero también está la escuela del cuarto camino, que también hizo su particular traducción de los chakras, y a mí me encanta trabajar mediante esas técnicas también, ¿no? Y entonces estaría el centro instintivo, primer chakra, centro sexual, centro del movimiento, centro emocional, centro emocional, centro emocional superior, centro intelectual y centro intelectual superior. Estos son los siete chakras que tiene el hombre desarrollado, la mujer desarrollada. Aquí tenemos la perspectiva, y también como es por repasar conceptos, ¿no? Pues también repasamos que, aunque son cuerpos sutiles y de energía, pero cada cuerpo va englobando a otros, como hacen esas muñecas rusas, ¿no? Y resulta de que siempre cada chakra corresponde a la misma vez con un punto en el cuerpo físico, que en verdad no es solo un, serían dos en muchos casos. El que sí que tiene un punto claro es el chakra corona, que lo tiene en el punto más alto de la cabeza. Y el chakra raíz, que lo tiene entre medio de los órganos sexuales y el ano, que es el punto medio, sería totalmente el perineo, ¿de acuerdo? Los chakras están por el interior del cuerpo, entonces los demás chakras tienen como punto reflejo. Está el punto del tercer ojo para el sexto chakra, que está en el entrecejo completamente, pero vemos que el chakra se desarrolla más en el interior. El punto de la garganta, ¿vale? En donde se hace la tracheotomía, es ese punto de ahí, ¿no? Donde tiene la clavícula a cada lado, donde está el chakra de la garganta, el chakra del centro emocional superior, y también correspondería a la parte posterior, en donde comienzan las cervicales, ¿de acuerdo? El corazón, estaría ahí ese punto que está entre medio de los pezones, ¿de acuerdo? Pero por la parte posterior, en la columna, también tiene ahí ese reflejo, que es incluso fuerte, ¿no? Más fuerte, tal vez, ¿vale? El chakra tendría más localización a veces en la columna, que por delante cuando ponemos el dibujo. El caso es que tanto por delante como por detrás, el chakra corazón va a tener un punto en concreto, de fijación al cuerpo exterior, que mediante a él accederíamos, tal vez, a tocar la energía o su situación, ¿de acuerdo? En este espacio que conviven. Luego estaría aquí un poquito, yo entraría en discordia con algunas escuelas, ¿no? Considerando el tercer chakra totalmente en el ombligo. Y como también hay un centro ahí en la acupuntura muy fuerte, ¿no? Porque también vamos ahí viendo de que vamos a poder enlazando el conocimiento de los siete chakras también con lo que es la respiración microórbita del Shikun, el circuito energético, a través de la respiración. Porque ya llevamos un tiempo prometiendo de que estamos haciendo muy bien la base de la respiración en un buen estudio y un buen entrenamiento a un nivel físico, pero esto es para ir llegando un poquito más allá, ¿de acuerdo? Y el segundo centro, que está localizado en el sacro, pero también en esa zona del Wang Yuan, en esa zona entre el Wang Yuan y el Shi Hai, de acuerdo que son puntos que esos nombres que acabo de pronunciar serían más vinculados a la acupuntura. Y nada, como decíamos, un vídeo sencillo para observarlo, para mirarlo, y quien quiera profundizarlo, pues también, pero para ir sumando. Un beso y un abrazo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!